¿Qué representó para usted este personaje? Representa muchísimo, primero que nada un reto, un reto llevar a cabo la personificación de un ser humano maravilloso, encantador, de un personaje que es una leyenda, de lo que más me impresiona es la generosidad, es el protector, el buscar a toda costa la justicia, el defender a la gente pobre, a la gente del campo, a la gente, los campesinos, a toda esa gente que finalmente es parte de su origen y obviamente el ver cómo se enorgullece de pertenecer a la tribu indígena Yoreme, Yaqui de Sonora y la forma en la que tiene tan claros sus ideales, la verdad es que las razones están de sobra por lo cual se ha convertido en eso, en una leyenda. Muchas gracias, sin duda va a ser algo que mucha gente la va a estar esperando esta serie, ¿verdad? Yo espero que la esperen y que la vean, que no se la pierdan. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias, gracias. La sala para el lado derecho de ustedes.